La dirección que nos dieron Valteros, Roberto, ustedes se quedan Nosotros dos nos vamos a negociar la droga Vamos, vamos Hola, hey, ¿hay alguien? Don NXL, Don Rocky Qué casualidad, ¿ustedes qué hacen por aquí? Se me perdieron unas opresiones colombianas Qué tan bueno que ya las encontramos Claro, a los caleteros se les abrió la galla Cayeron en la trampa redonditos Porque los tontos se creyeron intocables, papá Ellos solitos le llevaron el perico a sus antiguos dueños Muy bobo, ya ves que no venden un bareto en un concierto de mentales Por favor, no me maten Por favor, se los ruego Mire, yo quería devolver la droga Pero estos cuates me obligaron a robármela, se lo juro ¿Qué? No sea menteroso, desgraciado Yo no tengo nada que ver Ah, no, y entonces, ¿por qué utilizaron el camión del primo para transportar la droga? ¿Primo? ¿Cuál primo? Yo no tengo primos Déjame adivinar ¿El primo? Policía, por favor, ayúdenos Mire que esos tímonos quieren matar No sea payaso, que no venimos por ustedes Ahí están los otros Cayeron facilito los muy inmensos El camión ya se ha construido ¿Y la mercancía? La mercancía está en el camión No sé si está completa ¿Cuánto vendieron, animal? No sé exactamente ¿Cuánto vendieron? Como, como 100 kilos Pero, pero, podemos ir a recuperar la todota Vamos a un camino y la recuperamos ¿Y la lana? ¿Con el camión? No sé si con No hay dinero en el camión Búsquenla bien que está en el camión ¿Estás diciendo mentiroso? No, no, pinche güey Te da igual, nos llevamos lo que haya Oye, Rocky Mátalos, ¿no? ¿Cómo así? A ti te la robaron o te las matas Yo sé eso, pero es que Mátalos de esto ni una sola palabra al piloto de esto ni una sola palabra al piloto